Para cerrar los deportes de hoy en Son Son TV Noticias, en Deporte Internacional, hablemos de la fanaticada colombiana, porque ahora en la venta de boletería para Rusia 2018, los colombianos hacemos historia. En vísperas de la apertura de la fase final de venta de boletería para el Mundial de Rusia, el jefe de entradas de la FIFA, Fall Eyer, estimó que según el comportamiento de las cuatro etapas anteriores, el top 10 de los países con más tiquetes para Rusia no sufrirá mayores modificaciones. Así las cosas, Colombia, que figura hasta ahora entre los cuatro países con más boletas compradas, 60.199 seguramente termina mínimo en el top 5 de las hinchadas más numerosas que harán presencia en la Copa Mundo. La afición tricolor solo es superada por la local 796.875, luego Estados Unidos con 80.161 y Brasil 65.863. Supera, por ejemplo, a los alemanes, firmes aspirantes a repetir título mundial y que han comprado hasta ahora 55.136 tiquetes. Dos países suramericanos también figuran en el top 10, Argentina, que es séptima con 44.882 y Perú, octava con 38.544. La FIFA ha distribuido hasta el momento 1.7 millones de entradas en sus cuatro etapas anteriores. La última, que comenzó ayer, irá hasta agotar existencias. Los estadios estarán completamente llenos en cada juego, no nos cabe duda, sostuvo el dirigente de la FIFA en el portal de la entidad.